Si, si, pero tú no vas a tener un personaje, oye cuál es la bacanera, tú perdiste tu alma con el diablo en un juego de póker, y tú tienes que recuperarla en otro juego de póker, entonces el diablo tiene toda la carta truquera, entonces tú tienes que engañar al diablo, ya esa es la vuelta. Está bien, entonces, ya tuya, la viste en Google, la viste en Google, no dominó era, no, no póker, ya, y él te truqueó con la ficha, no tienes que ganar, él siempre tiene el doble 6, ya, 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 si tú pierdes se va a llevar el alma de la novia tuya, bueno es que tú no tienes novia, el alma de tu perro, coño, yo estaba jugando con el diablo, yo estaba jugando con el diablo, y yo dije diablo, como llegué hasta aquí, si lo que estaba haciendo era improvisando en Simon B, pero nada, esas son cosas que me pasan, son peleas con mi alma cuando estás rebeldera, él me dijo que te va a llevar la pelúa, y yo dije no, yo voy a sacar capicúa, era irónico, que el diablo siempre sacara doble 6 y doble 6 y doble 6 a natar en macota, oye que trote se azota, yo estaba levantando el bloc, pero oye que mi brazo ya se agota, yo quería virar a la mesa, pero se llevaba mi alma, aunque parecía yo una persona en calma, tú sabes lo que yo dije, vamos a hacer algo diablo, como tú eres pana mío, vamos a chocar la palma, y ahí coño, cogí una ficha sin que se diera cuenta, creí yo que sin que se diera cuenta, porque el diablo lo sabe casi todo, así que ni modo, coño lo golpeé con un codo, y se me rajó, porque ese era el cuerno, él me dijo coño, te voy a llevar para el infierno, y yo le dije no, yo no quiero llegar ahí, ahí no hay primavera, ni otoño, ni invierno, es verano, se parece a RD, y él me dijo, pero el infierno es RD, entonces, ¿pa' dónde te llevaré? y yo dije, espérate, déjame, quítame el estrés, entonces, ¿cuál viene siendo Cerbero? Cualquier perro vira lata, buen loco, y yo le dije entonces, ¿cuál es Cerbero? Cualquier perro que le haya ladrado un cuero, y yo dije, no, que hoy el pozo de azufre, cualquier río que de contaminación sufre, y no, yo me mantenía tranquilo, y dije, voy a tomar espada sin filo, yo le recé a San Miguel, y él me dijo, mira, la verdad yo te diré, los santos no existimos porque todos pecamos, y yo le dije entonces, ¿cómo me redé? miré, pero no hay forma, mejor muérete, entrégale tu alma a Dios para poder salvarte, y dijo Dios, yo no te voy a rescatar, porque tú no eres de mi mano, tú no estás, yeah, 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 ya, yeah, yeah, errede, este estado hablando con Dios, papá, marido, . ¿Y la viste en Google esa? ¡Ey, una cabecita, la te voy a poner la voz así! ¡Oye, te va a ser sueno! ¡Dile a tuya! ¡Oye, te va a ser suena! ¡Dile a tuya! ¡Dile a tuya! porque si tú lo grabas mágico para la cama